Ahora tienes que acabar con Paula, que le coma la voz Pero Paula tiene, tiene, bueno ¡Toma! Bueno, 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 bueno Entre el otro día, lo del vestuario Con las chicas haciendo twerk Ahora Yuna, que se ha dado un beso con Gemita, con la manager, con Gonzabela y hasta con mi prima Yo ya no sé qué decir, yo voy a llamar a Yuna, que sea lo que Dios quiera Vamos a por porcinas, taca, 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 taca Vamos con todo, chavales, vamos con todo Cuando termine el partido, sorteito